Saltaré pa' mi Jesús Aunque me llamen Aleluya Aunque me griten Aleluya Por las calles de la ciudad Que en cada lugar seguiré anunciando tu palabra Aunque me llamen Aleluya No me rendiré Aunque me griten Aleluya Y yo seguiré Aunque me llamen Aleluya No me rendiré Aunque me griten Aleluya Y yo seguiré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Los guerreros Los guerreros Los ponemos en la línea de batalla Para alabar Y adorar a nuestro padre celestial Porque aunque la gente nos critiquen Nos murmuren Seguiremos adelante Generación de generación de cántico nuevo Proyecto musical Adoradores de verdad Aunque me llamen Aleluya No me rendiré Aunque me griten Aleluya Yo seguiré Aunque me llamen Aleluya No me rendiré Aunque me griten Aleluya Y yo seguiré Yo seguiré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Saltaré y danzaré Y 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 me gozaré ¿Y cómo se goza mi hermano Pastor? Milton Rey, ella esposa Y toda la iglesia Dios de la profecía Bebo Chao Y como se gozan mis hermanos Del norte, del centro y del sur De mi querido Perú Alabando a mi Padre Celestial Saltaré y danzaré Y me gozaré Saltaré y danzaré Y me gozaré Saltaré y danzaré Y me gozaré Saltaré y danzaré Y me gozaré